Hoy se casó el Cuitlacoche 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 y el chico se van a cantar hoy se me hace brindar con él con una raca famosa en la boda de la cerebrada ahí es por la roma rosa en la boda de la cerebrada ahí es por la roma rosa ¡Y hola! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!